El personal debe ser formado Classroom of the Leeds Episodio 4 Debo decir que la animación es una poronga Kushida Ah me imagino que ella lo sabía todo Ningún gesto en su cara ¿Por qué? ¿Por qué ella lo sabía todo? Él es el único que puede Es el único que tiene la habilidad para pelear solo Y le podría ganar a todos fácilmente Gimnasia Ay no voy a leer eso A ver Como todo buen anime Tiene que tener su capítulo en la playa Dos equipos Ah van a juntar dos clases Mi padre está ahí La otra es una mosquita muerta loco Eso fue un capítulo Sexo La otra es una mosquita muerta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ¿Va a haber otra guerra? Ya sabemos... ¿Cómo, cómo? ¿Los 10 últimos recibirán penalización? Ya saben quién va a ser el más castroso de aquí. 10 puntos, loco. O sea, ¿pero 10 puntos en general o 10 puntos por examen? Lista de pruebas. Carrera de 100 metros, carrera de vallas, derribar el poste. Solo chicos, bien. Cesta de pelota, solo chicas. Tira y afloja por sexos. Tira y afloja por sexos. Carrera de obstáculos, carrera de tres piernas. Bob puede correr a tres piernas. De hecho, siempre corre a tres piernas y camina a tres piernas. Lucha a caballito, carrera de 200 metros. Ok, tienen que seleccionar a una persona para que participe en cada actividad. ¿Es una persona por actividad? ¿Es una persona por actividad? ¿Es una persona por actividad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, son estúpidas. ¿Qué lamebotas son? A Bob le vale, loco. A Bob le vale. Él solamente quiere ver cómo se pelean. Todas las mujeres, loco. ¿Qué? ¿Qué? O sea, que estaba planeado por él. ¿Todo lo planeé? ¿Este huevón? Ay, estaba de acuerdo también. Ay, estaba de acuerdo también. Solamente quiere ver putazos. ¿Qué? 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 ¿Este meme va a sacar canas, eh? ¿Este meme va a sacar canas, eh? ¿Eh? Eh, Koenji es muy atlético, eh? Me mamaría verlo. Sí, claro, lo sabes todo papi, lo sabes todo. De seguro sí sube, loco. De seguro sí sube, pero le valió pija y dijo hasta 60. Y esta. A ver, una le tocó a Bob Una le tocó a Bob, loco ¡Miren en este jugandor! ¿Lo vieron? ¡Aquí está el jugandor! ¡Nice! ¡Mierda, loco! También Jorikita se va a odiar, loco, ¿eh? Es una gonfarrona ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¿Opa? ¿Hopo? ¿Coguito? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Estarán siendo tontadas más porque es mujer, loco Dale, dale Dale pues No que muy muy pues No que muy Lion O sea, como que está poniendo A prueba Cushida, loco La tradicionada, bueno, es una tradicionada de mierda O sea, quiere ver si los va a volver a tradicionar Me imagino que sí, ¿no? Che, capítulo de mierda, loco